El 11 y 12 de septiembre de 1971 se llevó a cabo un festival que cambiaría la historia del rock en México. Me refiero al Festival Avándaro y para hablar de este tema invitamos a nuestro carnal Jonathan de la página Rock Mexicano Fuera de tu Concepto. ¿Qué tal carnal? Gracias por mi invitación. Es un gusto poder hablar con ustedes de este gran festival. El rock y los jóvenes siempre han tenido un lazo que los ha unido. En la década de los 60 hubo varios acontecimientos a nivel mundial que despertaron las conciencias de las juventudes mexicanas y empezaron a tener una liberación. Primero de la autoridad que representaban sus padres y posteriormente una libertad entre el autoritarismo. Algunos acontecimientos que sintetizan la libertad que comenzaron a experimentar las y los jóvenes están en ejemplos como la creación de la píldora anticonceptiva, la aparición de las minifaldas y por supuesto los diferentes movimientos sociales alrededor del mundo. Como manifestaciones estudiantiles en París y en Latinoamérica que permearon en la juventud mexicana, la cual decidió salir a protestar luego de que la policía y el ejército amedrentaran constantemente alumnos y maestros de la UNAM y el IPN. El 2 de octubre de 1968 los estudiantes se reunieron para manifestarse en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco y esta manifestación terminaría convirtiéndose en uno de los episodios más oscuros de la historia del país. Luego de lo ocurrido el 2 de octubre de 1968, México cambiaría. Una generación de jóvenes tenía claro que lo que ocurrió ese día no podía repetirse. Humberto Musacchio, miembro del Movimiento del 68, dijo que la masificación de la educación superior tuvo mucho que ver con el despertar de los jóvenes. La UNAM recibía a más estudiantes que se empapaban de cultura literaria como La Onda de José Agustín y leían a Gustavo Sainz y Parménides García Saldaña. Eran escritores con los que los jóvenes se identificaban. Sabían que debían tener la libertad como objeto de deseo y el rock, en buena medida, fue el aliado perfecto para buscar dicha libertad. En este contexto se desarrolló un festival que representó mucho para la juventud mexicana y por supuesto, marcó la historia del rock mexicano, el festival Rock y Ruedas a Bándano. Para finales de los 60 y principio de los 70, el rock mexicano se transformó. Quedaron atrás las bandas que hacían reversiones de éxitos del rock en Estados Unidos y a partir de entonces se gesta un rock más auténtico, cargado de blues, con canciones originales y uno de los mayores exponentes de este rock es Javier Batist, músico tijuanense, icónico del llamado rock chicano. Para muchos, esta fue la época dorada del rock en México, que en ese entonces iba a encontrar en el festival de Abándaro su mayor punto de exposición. El 11 y 12 de septiembre de 1971 se llevó a cabo el festival que iba a cambiar la forma de hacer rock en México y no solo eso, sino que iba a cambiar la forma de concebirlo. El festival Abándaro fue la traslación musical de un programa de telesistema mexicano, ahora Televisa, llamado La Onda Gustoc, en alusión al festival Gustoc de Estados Unidos, que nació gracias a Jacobo Saludowski, Luis de Llano y Jaime Almeda como guionista. El festival Rock y Ruedas de Abándaro tenía como plato fuerte una carrera de autos, sin embargo, a esta carrera le iba a anteceder una noche mexicana. Se juntaron Luis de Llano Macedo, Rodolfo López Negrete y Justino Compeán para ponerle música al evento automovilístico en Circuito Abándaro en Valle de Bravo, Estado de México. Para esto contactaron a Armando Molina, quien manejaba algunos grupos de rock como Peace and Love y El Ritual, y le pidieron que llevara algunas bandas para amenizar la carrera. Se tenían 40 mil pesos de presupuesto, al primero que buscaron fue a Javier Batis, que era la máxima estrella en ese momento, pero este pedía todo el dinero para él, así que Armando buscó otras bandas, las condiciones eran pagarles lo mismo y que solamente cantaran canciones propias. Las expectativas sobre el festival fueron aumentando. Se presentaron más de 10 bandas de rock como los Duk Dukes, Tequila, Peace and Love, Three Souls in My Mind, Bandido, El Ritual, Tinta Blanca, La División del Norte, El Epílogo, Los Yaqui con Mayita Campos y El Amor. También hubo presentaciones previas al festival, en las cuales estuvieron La Sociedad Anónima, La Fachada de Piedra, Soul Masters, Zafiro, entre otros. Los boletos se vendían a un precio de 25 pesos, y aunque nunca ha habido una cifra oficial, se estima que había entre 250 mil y medio millón de jóvenes como espectadores en el circuito a Bandar. Llegaron caminando, de aventón, sobre los techos de los autos. Como fuera, pues la expectación por las bandas se había crecido, de hecho la carrera quedó de lado, y finalmente se terminó cancelando por la cantidad de gente que estaba presente. Para Luis de Llano el festival Avandro representó el primer esfuerzo por lograr una identidad entre los jóvenes. La extinta estación Radio Juventud transmitió el festival en vivo, todo transcurriría con relativa normalidad, hasta que llegó el turno de la banda Peace and Love. Mientras tocaban la canción We Go The Power, Ricardo Ochoa, vocalista de la banda, comenzó a arengar a la gente, con la expresión, chinga a su madre el que no cante, para hacer sonar al unísono, tenemos el poder. De manera inmediata la transmisión por radio se suspendió. De acuerdo con Ricardo Ochoa, en el festival había agentes de seguridad de gobernación que lo monitoreaban. Todo el fervor que jugó a favor de los jóvenes durante el festival, se les volteó ante la sociedad, pues la prensa magnificó los hechos, y el rock quedó vetado de las estaciones de radio. La realidad se desvirtió, al día siguiente los periódicos exageraron todo. Aún con la prohibición del rock, algunas bandas como Duk Dukes, Three Souls in My Mind, entre otras, siguieron tocando en los famosos Hoyos Funky, llamados así por Parmenides García Saldaña, y eran bodegas, estacionamientos o cualquier lugar inhóspito en los que había conciertos clandestinos. Para los protagonistas de este festival, la prohibición fue propiciada por el temor del gobierno. Estaba muy reciente el acontecimiento del halconazo del 10 de junio, y seguía en la memoria lo ocurrido en Tlatelolco. Evidentemente representaba una amenaza que los jóvenes se congregaran. A pesar de la información desvirtuada sobre lo ocurrido en el festival, la realidad es que no se registraron con actos de bronca entre jóvenes. De hecho, una anécdota cuenta que una chica se desmayó en medio del concierto, y la sacaban por encima de la multitud, sin un solo intento por manosearla. Había respeto entre los jóvenes. Otra anécdota que quedó para la historia fue la encuerada de Avándaro, la cual fue una chica que decidió desvestirse hasta quedarse en ropa interior mientras tocaba el ritual. El periodista David Cortés afirma que Avándaro representó la cristalización de la utopía. Reunirse sin un fin político. El único pretexto era la música, la convivencia, la posibilidad de hermanarse, romper las barreras raciales, de género, y fue el punto máximo del hipismo en ese momento. Pero también fue el pretexto idóneo para estigmatizar a la juventud. En Cronorock MX tenemos claro que para algunos, Avándaro significó acabar con un conjunto de bandas que tenían el potencial para sonar por todo el mundo. Para otros, asistir a este emblemático festival, fue el inicio del rock mexicano.